Buenas tardes, míster. Buenas tardes. Supongo que el refuerzo de la victoria hace que se prepare de mejor manera el siguiente partido. La lástima es que hace poquitos días de ese triunfo en San Sebastián. Bueno, la semana ha sido así, con tres partidos muy seguidos y con poco tiempo para disfrutar o sufrir en función del resultado. Bueno, ya lo sabíamos y de todas maneras creo que aunque hayan sido pocos días desde la victoria en San Sebastián, creo que ha sido, como tú bien dices, un impulso y una dosis de ánimo muy buena para el equipo y para poder preparar el siguiente compromiso frente al Betis y que nos ha reforzado en nuestras ideas, en nuestro trabajo, en la ilusión por seguir en esta buena dinámica y tratar de alargarla lo más posible. Vamos a un partido con el Betis que sabemos que va a ser también exigente por el potencial de su plantilla y bueno, esperamos hacernos fuertes en casa y tratar de que los puntos se queden aquí. Siguiente pregunta para Onda Cero Valencia, Víctor Llub, cuando quieras. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu grado de esperanza a día 2 de octubre de que haya fichajes? ¿Bajo, medio, alto? ¿Cuál es? Bueno, tengo esperanza, no sé entrar a valorar en qué grado, pero mientras hay vida hay esperanza y tengo la fe en que en estos días que queda todavía tendremos opciones de poder reforzar el equipo. Siguiente pregunta, Radio Sport, Dani Meroño, cuando quieras, Dani, por favor. Hola, ¿qué tal, míster? Dani Meroño, directo para Radio Sport. Hola. Quería preguntarle por el sistema de juego. El otro día vimos ese cambio drástico en ese sistema de juego, mucho más directo, con mucha más presión, muchos más ordenados atrás, sin sobar tanto la pelota, pero sí mucho más efectivo. Y me gustaría preguntarle si plantea el partido contra el Betis de la misma manera que contra Real Sociedad o si, por el contrario, no va a tocar absolutamente nada o tiene pensado alguna variación. Muchas gracias. Bueno, a ver, en cuanto a... A ver, hay una serie de principios del juego o de ideas del juego que con independencia del rival y con independencia igual de cada partido, pues tratamos de mantener. Queremos ser agresivos, queremos tratar de ser un equipo intenso, queremos tener luego las diferentes alternativas para afrontar diferentes partidos. No sé, tampoco creo que en anteriores partidos, como decías, hemos sobao mucho la pelota, pero bueno, creo que es algo que debemos mejorar, que me gustaría que en ciertos momentos, pues tuviéramos más posesión o más control con balón de los partidos. Bueno, ahora, el otro día, creo que es cierto que ante la presión del rival, pues recurríamos en ciertos momentos a un juego más directo porque tenemos opciones de ganar y ganar primera jugada y ganar segundas jugadas y en otros momentos también yo creo que nuestro centro del campo nos dio esa presencia para poder tener posesiones un poquito también más largas que igual en el anterior partido no lo habíamos hecho. Bueno, me gusta que el equipo sea intenso, sea agresivo y como te digo, con independencia del partido, pues son características que me gustaría mantener. De cara al Betis, pues es un partido diferente frente a un equipo que también le gusta tener posesión, que tiene muchos recursos ofensivos en esas medias puntas, jugadores de mucha calidad, de muchos recursos técnicos y que tendremos que, nos va a obligar seguro, a hacer un trabajo defensivo tan exigente o más como nos obligó la Real Sociedad, por ejemplo. Pero bueno, los partidos van desarrollándose e iremos viendo. De momento la idea es seguir con esa predisposición con la que competimos en el último partido. Vamos con más preguntas. Levante Televisión, Juanma Romero. Cuando quieras, Juanma. Sí, hola entrenador. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle por un hombre en concreto, Gonzalo Guedes. Ha perdido protagonismo el otro día, no participa en el partido de San Sebastián, no ha acabado tampoco el partido en Vigo. ¿Qué rol, qué piensa de un jugador abocado teóricamente a ser importante en esta plantilla? Gracias. No sé, a ver, todos los jugadores son importantes y Gonzalo, por supuesto, también. Habrá momentos para todos ellos, momentos en los que se puede interpretar que están algo mejor, algo peor, que pueden ayudar de una manera u otra al equipo. Y Gonzalo no es una excepción. Creo que tengo que ser lo más justo posible con todos, con el trabajo de todos. Y en este caso tampoco quiero que se interprete como que la ausencia de un partido o que un jugador es sustituido en un partido como que ya es sinónimo de que estoy descontento con el jugador o que el jugador está haciendo mal las cosas. Bueno, hay momentos y momentos de partido en los que igual creo que se necesita otro tipo de cosa. Y el otro día interpretábamos que era mejor doblar el lateral para reforzar en defensa y seguir teniendo ese trabajo defensivo y también no renunciar a las salidas con velocidad. Y se optó por esa decisión, pero no porque ni Gonzalo esté trabajando mal o porque no sea importante para nosotros. Gonzalo ha sido y será muy importante y estoy seguro que sus aportaciones van a ser decisivas para el equipo. Siguiente pregunta, Cope Valencia, Rafa Villarejo, cuando quieras, por favor. Sí, hola, míster. Buenos días. Hola, buenos días. Me sigue transmitiendo muchas sorpresas sus respuestas cuando le pregunta por el mercado. Me lo va a permitir porque lo que no quiero es malinterpretar. Todavía no le conocemos mucho, pero me sigue sorprendiendo porque usted transmite cierto desánimo cuando le pregunta por el mercado. Intuyo que va por el camino de lo que decía el otro día de que no tiene información, de falta de información. O es que no quiere contarnos lo que realmente sabe que también lo entendería por otra parte. Pero, insisto, por no malinterpretar y para que usted me corrija si no es así, pero transmite usted cierto desánimo cuando le pregunta por el mercado. Acaba de decir, mientras hay vida y esperanza, es una respuesta, no sé, a mí por lo menos me choca. Digo todo esto porque en la última comparecencia nos hablaba de la falta de comunicación con el presidente. Entiendo que se vieron en San Sebastián. No sé si ha habido un pasito más, no sé si eso ha mejorado o sigue como estaba antes del partido de la Real, sin saber nada de nada. Las interpretaciones desde luego son libres y tampoco ni soy nadie ni pretendo que todo el mundo las interprete de la misma manera. Yo te digo lo que hay, es decir, hay tiempo para atraer jugadores. Es cierto que a día de hoy no se han traído y que mientras haya tiempo, pues confío en que el tiempo nos da esa opción de que vengan jugadores. Como tampoco estoy tan, no estoy centrado en eso, sino estoy centrado en la preparación del próximo partido, pues como digo, te digo hasta donde llego. Y referente al presidente, pues sí que es cierto que coincidimos en el vuelo, estuvimos en el partido, volvimos y conversamos lo que conversamos habitualmente en un viaje. Pero vamos, que en cuestión de materia de fichajes tampoco he hablado nada. Siguiente pregunta, Diario As, Conrado Valle, por favor, cuando quieras. No se oye, no se te oye, no se te oye. No, no se oye. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Vale. Ha comentado antes lo de dobrar la posición del lateral. Lo de utilizar a Gallá en el centro del campo es un recurso de un partido o es una opción desde un principio en algunos partidos? Y respecto al lateral, ¿le han comunicado o le han pedido opinión sobre la salida de Centelles? Bueno, referente a Alex, Centelles, de momento no hay ninguna comunicación oficial. Así que prefiero ser prudente respecto a ello y esperar a ver qué es lo que sucede. Y en lo que me decías de doblar el lateral, pues bueno, de momento sí que ha sido un recurso de un partido porque lo hemos utilizado en nuestro último enfrentamiento frente a la Real Sociedad. Pero bueno, es una posibilidad que tenemos y que no sé, no me atrevo a decirte ahora mismo si va a seguir siendo una fórmula utilizada más veces. Muchas, pocas, no lo sé. Son valoraciones o recursos que tenemos dentro de la plantilla y son cosas que irán viniendo. Pero vamos, no renuncio, lo que sí te puedo decir es que no renuncio a ello ni a hacerlo por la izquierda o en ciertos momentos si hablamos de Dani Vaz como lateral derecho, pues de hacerlo por la derecha. Así tendríamos dos. Os insistimos antes de proseguir en la importancia de realizar una pregunta por medio por respecto a todos los medios participantes para que todos tengan la ocasión. Siguiente pregunta para Plaza Deportiva, Roberto Ferriol, cuando quieras. Buenos días, míster. Bueno, buenas tardes ya, míster. Buenas tardes, entonces. Nada, simplemente preguntarte, no te voy a preguntar por el presidente que ya nos has dicho cuándo y las veces que has hablado con él, sino te pregunto por Lin. Una de tus primeras declaraciones dijiste que sí que habías hablado con Lin y que ibas a volver a hacerlo. ¿Has vuelto a hablar con Peter? No, no, yo no he dicho nunca que haya hablado con el propietario porque no he hablado. No he hablado, yo no he hablado con el propietario. O que pensabas hablar. Bueno, no sé, igual eso lo he dicho, no me acuerdo. Está claro que igual mi intención era en algún momento, no sé, hablar con él como la tengo ahora. En algún momento hablaré con él, pero lo que sí te puedo decir es que yo no he hablado, ni he estado ni he hablado con el propietario. Siguiente pregunta, Diario Marca, Fernando Álvarez, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, entiendo que los entrenadores, yo voy a hacer solo una pregunta, pero me tengo que extender un poco en la formulación. Los entrenadores suelen hablar más claramente cuando abandonan, cuando dejan un club, cuando se van, cuando termina su contrato. Y yo le quiero preguntar por unas, que cuando están en activo, como es su caso, que entiendo que hay cosas que no puede decir. Le quiero preguntar por unas declaraciones que ha hecho esta semana el anterior entrenador, Celades, sobre una situación que a ustedes sonará seguro. Le voy a citar textualmente. Dice, nosotros queríamos traer un central por adhesión de Garay, de febrero, y no pudo ser. Pero vuelvo a repetir, no tuve ningún problema. Entendí que las cosas eran así. Hay una persona que manda, que toma este tipo de decisiones, y yo me indicaba a entrenar. Bueno, la pregunta es, usted está en esa fase, no sé si llamarle de resignación o de excesiva prudencia precisamente por eso, porque está en activo en el mercado de entrenadores de Valencia. Bueno, no sé yo, como entenderás, no voy a entrar a valorar las declaraciones de un compañero, de un exentrenador del club. Y lo que puedo decir es que yo soy el entrenador del Valencia Club de Fútbol y que estoy en esa fase de trabajar por y para el club, de trabajar lo mejor que pueda y de estar ilusionado con la preparación y con el intento de conseguir los puntos que hay en juego en cada partido. De llevar al club y de representar al club lo mejor que pueda y de que los aficionados, sobre todo, disfruten y se sientan orgullosos de sus jugadores y de cómo juega el equipo y cómo trabaja el equipo. Lo demás, pues ya son valoraciones hechas, como dices tú, a posteriori o valoraciones de otro momento. En estos momentos creo que soy lo que te digo y que cumplo con mi función. Turno para Radio Televisión Española. Salva Campos. Cuando quieras, Salva. Ahora se me escucha. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mister? Buenas tardes. Le pregunto sobre Manuel Pellegrini y el Betis. Se han empezado ustedes en varias ocasiones, en resultados diversos, como es Sam y Watford. Bueno, ¿qué le parece su estilo como entrenador? Y también hablar de este Betis, que empezó la liga como un título, pero después ha perdido por la mínima contra el Real Madrid y bueno, tiene de ser goleado en Getafe. Gracias. Sí, bueno, pues un equipo que para mí ha tenido un buen comienzo. A mi modo de ver, creo que el equipo ofrece, el Betis ofrece una buena imagen, compite bien los partidos. Ha tenido algún enfrentamiento, como dices, con el Madrid, con el Real Madrid, pues siempre con las dificultades que eso tiene y luego es cierto que en el último compromiso, pues en esa primera parte, pues encajaron tres goles rápido y ya el partido se les complicó un poco más. Pero a pesar de todo, creo que tienen la base, que tienen una muy buena plantilla, que creo que está bien dirigida, que su entrenador tiene una gran experiencia en grandes clubes, lo ha demostrado en diferentes ligas, consiguiendo grandes éxitos y que, como dices, ya hemos tenido la ocasión de enfrentarnos a sus equipos y sabemos la dificultad que tiene. Bueno, para mí será primero un gusto volver a verlos, a él y a su cuerpo técnico, porque nos hemos enfrentado incluso en situaciones, países diferentes, en Inglaterra, cuando yo estaba en Rusia también, con el Rubín Kazan tuvimos un amistoso con el equipo en China, GB, que estaba él. O sea, he tenido bastantes encuentros y siempre es un gusto enfrentarnos con él y compartir un rato. Vamos ahora con CV Radio, Paco Lloret, cuando quieras, por favor, tu turno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y una frase en Valencia que de vez en cuando creo que todos hemos dicho o hemos escuchado, que es que a veces el equipo tira del club, como que en contextos complejos, complicados, el éxito deportivo puede tapar muchas cosas y puede alegrarle a la afición. No sé si lo habías escuchado desde que está aquí, esa sensación de que el equipo, el comportamiento que tú propias de San Sebastián puede aliviar un poco la inquietud y la preocupación que hay en este momento. Gracias. Bueno, no sé si se dice, no sabía, como dices, que se decía en Valencia, pero sí es algo, entiendo que es recurrente, ¿no? Hay situaciones en los clubes en los que la situación del equipo, los resultados del equipo van marcando un poco el sentimiento por el que el club está pasando, igual en esos momentos, ¿no? Lo veo hasta lógico, ¿no? Que al final es algo que pasa. No sé hasta qué punto o en qué medida eso puede estar pasando aquí. Lo que sí puedo decir es que el equipo, los jugadores, están teniendo un comportamiento ejemplar a todos los niveles, a nivel de juego, a nivel de trabajo, a nivel de… En este momento que estamos viviendo duro también con el COVID, están teniendo un comportamiento y un esfuerzo excepcional mientras está aquí y fuera de aquí, lo que facilita que luego en el día a día no tengamos ningún tipo de problemas con respecto a ello, que también viene propiciado por un excelente protocolo de cuerpo médico, por un gran trabajo de mucha gente en el día a día, de limpieza, que se hace para que nosotros tengamos todas las condiciones y que no haya ninguna sorpresa negativa en ese aspecto. Y por lo tanto, en ese sentido, el día a día del club es un club vivo de gente trabajadora, jugadores, como digo, personal de todo tipo, de limpieza, de cuidados, de cocinas, de mucha gente que hace esfuerzos diarios muy grandes para que todo funcione y que queda un poco en un segundo plano. Bueno, por eso te digo que eso funciona, eso realmente es algo muy vivo y que tiene un gran valor y que yo se lo quiero dar. Lo demás, qué grado, no sé, en qué grado eso tapa otras cosas o ayuda a otras cosas, pues prefiero no opinar. Pero bueno, sí quiero darle valor a todo eso porque lo veo y yo personalmente lo agradezco mucho. Creo que Gol no está presente, así es que pasamos a Radio Marca Valencia. Javi Lázaro, cuando quieras, tú. Buenas, míster. Nada, simplemente quería preguntarle, porque claro, estamos en un momento en el que a todos nos parece un poco extraño la forma de gestionar este mercado, llegamos al último tramo. Yo me gustaría que olvidara un poco el club donde está o la situación en la que está viviendo ahora mismo y me gustaría que me dijera como entrenador qué estilo de club le gusta a usted, porque hay entrenadores de todo tipo, que le gusta entrar más en fichajes, otros menos. ¿Es un entrenador usted al que le gusta dar su opinión, participar? ¿Cree que es importante en un proyecto que quien va a tomar las decisiones domingo o domingo tenga cierto peso en la toma de decisiones? A ver un poco su opinión. Bueno, al final es difícil porque no soy un entrenador, soy el entrenador del Valencia y cualquier cosa que diga, pues lógicamente va a tener la trascendencia de decirlo el entrenador del Valencia. Por lo tanto, con independencia de eso, lo que te digo que creo que es mi opinión, es que para aprovechar, no solo en el fútbol, en cualquier tipo de decisión en ese sentido, es decir, para tratar de sacar el máximo o de rentabilizar al máximo los recursos que tengas, creo que es bueno que haya una sintonía y una comunicación y un trabajo común y una decisión común para cualquier tipo de cosa, para que realmente tus recursos los aproveches al máximo y le saques el máximo rendimiento. Si tenemos mucho, pues será más fácil. Si tenemos poco, pues habrá que todavía estar más de acuerdo, hilar más fino para equivocarte lo menos posible y que realmente tus recursos, pues le saques ese máximo rendimiento. Entonces, desde luego que pienso que con buena comunicación y toda la conexión y todas las decisiones que se tomen, si van en la misma línea, creo que es desde mi punto de vista lo ideal y lo correcto. Vamos con más preguntas en esta rueda de prensa de cara al partido de mañana frente al Real Vitis Balompié. Siguiente turno de pregunta para ser Valencia. Carlos Martínez, por favor, cuando quieras. Hola, Javi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Se suele decir que el mal estudiante es el que espera a última hora para estudiar el último día antes de que llegue el examen. Te quiero utilizar este simil por la situación que se está viviendo en el mercado de pichajes. Estamos a tres días de que se cierre el mercado y de momento Valencia no está estudiando. O si está estudiando, no está dando frutos ese estudio. Como tú llegaste a decir en alguna rueda de prensa que venir por venir, mejor que no venga el jugador que pueda venir y a lo mejor a última hora lo que pueda venir son jugadores residuales de otros equipos o descartes de otros equipos. También llegaste a decir que para formar a un jugador aquí mejor que formemos a los nuestros y que ya lo forme en el equipo y a lo mejor pudiera venir a última hora un jugador al que haya que formar aquí en vez de que lo forme su equipo. Y por todo esto te quiero preguntar si a tres días de que se cierra el mercado crees que el Valencia está siendo un mal estudiante a este respecto. No sé, yo, como has dicho un poco, has hecho un historial de muchas de las declaraciones que he hecho y todas en las que estoy de acuerdo y sigo pensando de la misma manera. No sé, yo estoy de acuerdo en que hay que estudiar, no es el último día para aprobar, sino que hay que estudiar con la finalidad de aprender. El aprobar es una consecuencia, el sacar una buena nota en un examen es una buena consecuencia de que has aprendido, pero que no has estudiado con la finalidad de aprobar, sino con la finalidad de aprender. Yo confío en que todo ese trabajo que se ha estado haciendo en el club sirva para que aunque sea en este momento, en los últimos días, pues saquemos rendimiento de todo ese trabajo y que al final se pueda tener una buena nota, que podamos tener un buen jugador, aunque sea en el último día. Prefiero pensar de esa manera. Y luego ya hablamos de todo lo demás, que has dicho tú antes, pues que si no tenemos un jugador de nivel o si un jugador de otro club para formar o un jugador en las circunstancias, alguna de esas circunstancias que tú has mencionado, pues entonces será el momento en el que habrá que tomar esa decisión si merece la pena o no. Pero bueno, ya te digo, yo en estos momentos prefiero seguir siendo optimista y confiar en que se ha estudiado durante mucho tiempo para aprender y que ahora vamos a sacar consecuencias. Vamos con la siguiente pregunta. Plaza Radio, Salva Folgado, cuando quieras Salva. ¿Qué tal? Buenos días, entrenador. Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle si sabe alguna cosa de Tien Capu, un futbolista del Watford, que pidió en un momento determinado el transfer request. Usted ya dijo que esa decisión no implicaba que este futbolista estuviera más cerca o más cerca del Valencia. Y ahora mismo me gustaría preguntar, usted que lo conoce bien, si sabe qué va a suceder con este futbolista, si el Valencia todavía tiene alguna opción de traerlo, o si por contra jugará la próxima temporada en otro equipo. Gracias. Pues mira, voy a ser rápido y claro, no sé nada más, no sé nada nuevo. No tengo ninguna otra noticia al respecto y no sé realmente la situación en la que está esa posibilidad. No lo sé, la verdad. Gracias. De nada. Vamos ahora con Superdeporte, se había conectado a continuación. Cuando quieras, Pascual Calabuch. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Me escuchas bien? Perfectamente, sí. Gracias. Vale, muy bien, Javi. Pues voy rápidamente a intentar ser directo. Resulta muy llamativo que el Valencia compita con clubs para conseguir una cesión de jugadores por un millón, un millón y medio y un millón y medio y no logre conseguirlo. En esas circunstancias, ¿se le puede exigir a un club con Valencia clasificarse para la Champions? Y la pregunta directa es, no ya lo que tú pienses, en las conversaciones con, con Lima has dicho que no has tenido, con Murci, ¿te ha comunicado algún objetivo por el que pelear? Bueno, hombre, yo entiendo que todos los objetivos sean en conversación con el presidente o sean objetivos que cada uno se quiera marcar. Tienen que ir acordes a las posibilidades y en estos momentos ya me he manifestado en otras ocasiones. Creo que lo primero que habrá que saber es qué plantilla tenemos. Es cierto que faltan pocos días, pero habrá que cerrar plantilla y habrá que ver qué tipo de jugadores tenemos para realmente poder establecer un poco qué objetivos se pueden conseguir. No sé, yo estoy de acuerdo en que los objetivos siempre tienen que ser un poco elevados, tienen que ser objetivos ambiciosos. El peligro muchas veces es, cuando se habla de los objetivos, a veces el peligro es poner objetivos demasiado bajo y conseguirlos, es peor que poner otros más altos y no conseguirlos. Bueno, yo prefiero ser ambicioso y por eso cuando hemos hablado de ese tipo de cosas he dicho que mi objetivo siempre es ser el mejor, intentar ganar todos los partidos. Bueno, luego la realidad nos pone en nuestro sitio y no por ello la valoración luego va a ser enseguida de esa frase o esa palabra tan recurrida, es decir, no, se ha fracasado, se ha fracasado porque no se ha conseguido. Bueno, pues cada uno entenderá luego ese calificativo como ellos quieran, pero desde mi punto de vista yo prefiero aspirar a lo máximo y dentro de, lógicamente, cuando se haga esa valoración a posteriori, dentro de las posibilidades que la plantilla tenga. De todas maneras, con la plantilla que sea, siempre, como digo, ambición e ilusión por mejorar registros y por conseguir cosas que nunca se hayan conseguido. Siguiente pregunta para el diario Las Provincias, Lourdes Martí, cuando quieras. Hola, buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar sobre si usted cree que tiene esa comunicación que ha dicho antes para aprovechar y rentabilizar los recursos que tiene Valencia. Si usted siente que tiene esa comunicación. Bueno, no hay comunicación respecto a jugadores, no hay esa comunicación para tomar esas decisiones, ahora mismo no hay. Vamos con la siguiente pregunta. Radio 7, Roberto Martín Macho, cuando quieras, este turno. Sí, hola, míster, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo le quiero preguntar por un nombre propio, porque en los últimos días en la presa han salido varios futbolistas relacionados con el Valencia, que Arrubani, Pechela, Murillo, son centrales. Entonces yo le quiero hacer una pregunta muy directa, porque en Portugal se habla, en Valencia también hablamos, hay un futbolista del Porto que se llama Tiogo Leite, que parece que, según nos cuentan el espacio que tenemos y lo que cuentan en Portugal, lo tendría hecho con el Valencia. Mi pregunta es, ¿a usted le han hablado directamente de este futbolista y es el jugador que va a venir a este mercado de pitajes? Gracias. Lo desconozco, la verdad. Desconozco si ese jugador es un jugador que está en esa lista y desconozco si es un jugador que va a venir aquí o ya lo tiene hecho. Lo desconozco. Vamos con la siguiente pregunta, turno ahora para Nostre Sport, Diego Esteban, cuando quieras. Buenos días, míster. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por la polivalencia de Guas, está jugando ahora como centro marquista, y quería saber si confía en Correia para que sea el lateral derecho titular de este Valencia. Bueno, está claro que Daniel tiene muchas virtudes y una de sus virtudes es esa polivalencia de poder jugar en varias posiciones, como ya lo ha hecho en el tiempo que hemos estado juntos, porque ha jugado en diferentes posiciones, y en todas creo que ofreciendo un muy buen rendimiento. Por lo tanto, es una cosa que debemos de aprovechar, es un recurso que tenemos y que lógicamente lo trataremos de aprovechar. En cuanto a Titico Reia, por supuesto que lo veo del lateral, como lo hizo el otro día, lo veo en esa posición, ofreció creo que un gran partido, y lo veo como una buena opción para jugar en esa posición, a competir con las opciones que tengamos cuando se cierre plantilla, no sé los jugadores que vamos a tener en esa posición al final, pero que él va a ser una de las opciones, pues como ya ha demostrado en el último partido, que lo puede hacer, lo puede hacer a muy buen nivel, y a seguir ayudándole desde mi posición a trabajar. Son chicos jóvenes y que tienen que tratar de mejorar, y de mejorarnos como equipo también. Siguiente pregunta ahora para Apunt, José V. Sánchez, cuando quieras, por favor. Hola Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Has dicho en esta rueda de prensa que mientras hay vida y esperanza para el tema de la llegada de fichajes, y también que no hay comunicación con el club para decisiones importantes. A tres días para el cierre, Javi Gracia está más esperanzado en la llegada de fichajes, o temeroso de que se pueda ir algún futbolista importante viendo la gestión que ha hecho Meriton en este mercado de fichajes con la marcha de jugadores clave en la plantilla. Bueno, a ver, temeroso no estoy. Estoy ilusionado con que en este tiempo vengan jugadores, y vengan jugadores a reforzar, jugadores importantes, y que nos mejoren como plantilla. Esa es mi esperanza, la verdad. En estos momentos no siento otra cosa que no sea esa ilusión, quedando poco tiempo, pero bueno, confiado en que van a venir jugadores. No sé si me hacías al principio alguna cosa que me has comentado. ¿Nada más? Vale, perfecto. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. 99.1 de Radio, Quique Cervera, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, Mister? Buenos días. Yo le quería preguntar por el rival de mañana. El Betis es un equipo que tiene un montón de juego interior, más con Pellegrini, que es un entrado que potencia mucho eso, pero a la vez tiene dos laterales muy largos que son una amenaza constante en banda. Me gustaría saber cómo se refuerza eso, porque el Valencia es verdad que está sufriendo un juego interior este año, pero puede ser una oportunidad para pillarles las espaldas a sus laterales. Si va a colocar a Rachis junto a Bas y con Novia, si Bas va a jugar el centro del campo, y luego también, si puede, no sé, si con ese centro del campo de tres, subir las alturas de los extremos. Bueno, la definición del Betis es como tú dices, los equipos de Manuel suelen ser, suelen tener esa tendencia a jugar con jugadores en banda, con tendencia a jugar por dentro, no extremos muy puros, aunque en este caso siempre tienen alternativas, como es el caso de Joaquín, que cuando juega en banda sí que le da más profundidad y más amplitud por esa banda, no lo mismo con Canales, con Juanmi, que son jugadores que a veces juegan a pierna cambiada para entrar hacia adentro. Parece que en los partidos de esta temporada Fekir sí que está más ubicado como segundo punta que como jugador que pueda arrancar también de banda, como el año pasado lo hizo en algunas ocasiones. Bueno, tiene jugadores como Tello, que también pueden tener otro tipo de jugador que al final pueden dar diferentes aportaciones al equipo en función de sus características, pero sí que es cierto que el equipo tiene esa tendencia a jugar con muchos jugadores por dentro, con profundidad de laterales, y que tendremos que estar equilibrados para defender y tratar de estar equilibrados también para poder encontrar los espacios para atacar que también se van a dar. Referente a posiciones de jugadores, bueno, prefiero no dar muchas pistas sobre ello. Vemos que Dani viene de jugar bien en el lateral, que viene de jugar bien en el centro del campo y son opciones que manejamos. Prefiero mantenerlo hasta el final y luego en cuanto a sistemas, un poco de juego, en cuanto a las formaciones, a los números, podríamos decir, no, pues sí, con un 4-3-3, pues tienes una serie de connotaciones diferentes al 4-4-2, pero bueno, en función de los jugadores que elijamos, luego las características de ellos van a dar esa diferencia muchas veces que no es tan importante las formaciones, sino un poco los jugadores y qué características tienen para, en determinadas formaciones, pues también ser más o menos ofensivos. Última pregunta para Gols Media, Edu Santapau, cuando quieras, por favor. Buenas, míster. Hola. Enhorabuena a la victoria del martes. Gracias. Yo te quería preguntar por dos nombres propios. Los extremos titulares fueron Alex Blanco y Yunus Musa, que corrieron y ejercieron mucha presión sobre los rivales. ¿Qué te pareció su partido y los ves como jugadores de la primera plantilla? Bueno, sí, los veo porque están conmigo y todos los jugadores que tengo los veo así. Son jugadores jóvenes, pero eso no es un inconveniente para que formen parte de la plantilla. Muchos de ellos lo son y una gran parte de ellos están demostrando en cada oportunidad que tienen de jugar realmente su capacidad y que están ayudando al equipo a ofrecer un buen rendimiento. Por eso nuestra media de edad en el último compromiso fue la más baja y es evidente que somos una plantilla o un equipo alineaciones jóvenes. Yo confío en todos ellos y estoy en concreto, me preguntas por las dos bandas del último día, estoy muy contento con los dos. Creo que hicieron un gran partido en cuanto a trabajo, en cuanto a aportación defensiva, aportación ofensiva, creo que hicieron lo que se les pidió. Trabajaron el partido muy bien, luego entraron otros jugadores, en ese tiempo que estuvieron nos dieron trabajo, desborde en algún momento, algunas situaciones de salidas por fuera. Yo creo que estuvieron bien y luego si te ciñes un poco a las estadísticas, pues ya destacable todos los datos que tienen en cuestión de distancias, en cuestión de metros de alta intensidad, en cuestión de cualquier estadística que viéramos, veríamos que estuvieron a un gran nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!